Hola, buenas tardes a todos los integrantes de Consulta Bartender. Para mí es un placer estar en este conversatorio. Vamos a aprovechar muchísimo mi experiencia en ventas, el recorrido que he hecho. Les voy a hablar un poco sobre mí, para que entiendan un poquito más a qué me dedico. Desde los 16 años cuando salí del colegio, del bachillerato, tiene uno pensado siempre en estudiar la universidad. Mi pensado era ese, se me dio también estudiar Mesa y Bar, en un instituto acá en Colombia llamado Sena. Fue una experiencia muy agradable, se aprendió muchísimo, digamos que no era lo que yo esperaba o lo que yo quería hacer en ese entonces. Más adelante empiezo a hacer un curso de ventas. Empiezo como técnico en ventas. Esto me da la posibilidad de hacer las prácticas en una cadena, en una gran superficie aquí en Colombia, en la cual duré 8 años trabajando. Se puede decir que hice una carrera iniciando desde surtidor en un supermercado hasta hacer la parte creativa, trade marketing, de cómo vender. Más que todo en mobiliarios, todo lo que son las vitrinas. Luego de ahí me salió la oportunidad para trabajar con Adidas. Con Adidas trabajé un año haciendo todo el tema de vitrinismo de la parte comercial. Luego, cuestiones de la vida, llego ya a trabajar con una multinacional, con Diallo acá en Colombia, por intermedio de una agencia BTL. Esa agencia BTL me da la oportunidad de iniciar trabajando en lo que ya venía haciendo, que era el vitrinismo, en lo cual inicio en un canal que se llama Off Trade, que son las licoreras o tiendas de barrio donde se consiguen los licores. Ya de ahí empiezo a poner en práctica todo lo que había estudiado en Mesa y Bar. Luego empiezo ya a trabajar en forma con todo el tema de los embajadores de marca acá en Colombia. Fui durante 6 años el manager de los embajadores de marca. Trabajé de la mano también con Felipe Castrillón, quienes ya estuvimos en un conversatorio antes. Trabajando también en toda la parte de consultas, todo lo que fue la creación en cartas, capacitación a bartenders y personal de servicio. Hoy vamos a ver eso, cómo las ventas, cómo nuestra propia marca, nosotros mismos, nos puede llegar a ser una gran ayuda para el momento de tener una situación en la cual nosotros no sabemos cómo vender, cómo ofrecer. Espero que sea de su agrado. Los invito a que hagan muchísimas preguntas. Bien, vamos a iniciar primero con la clasificación de canales de consumo. ¿Qué es un canal de consumo? Es la designación que se le da a los establecimientos que por naturaleza venden sus productos según una ocasión de consumo. Entonces ahí vamos a ver cómo están agrupados y según eso también cuáles son las formas de agrupar y saber en qué canal de consumo está nuestro lugar de trabajo. Los bares, restaurantes, clubes y demás tienen una clasificación según su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que según lo que estén vendiendo. Hay discotecas que venden botellas a sus comensales como hay bares que venden botellas y venden cócteles. Vamos a empezar con algo que yo he denominado de viernes. ¿Por qué de viernes? Nuestros horarios de oficina nos dan para salir 5 de la tarde, 6 de la tarde y tomarnos algo después de, digamos como el after office. ¿Listo? De ahí viene la clasificación en estos cinco niveles. Entonces tenemos lo que es un bar estándar. Tenemos lo que es un bar élite, una disco estándar, una disco élite y un bar rojo. ¿Qué es un bar estándar? Por lo general, la principal fuente de ingreso son las bebidas alcohólicas. El servicio de barra abre al público desde hora de la tarde. Puede que esté desde las 6 de la tarde, 4 de la tarde. No es un sitio para tardeo. El tardeo empieza sobre las 12 o 1 de la tarde. La mayoría de los clientes son de un estrato socioeconómico medio bajo y la decoración del sitio es muy básica. Cuando hablamos de un bar élite, igual la principal fuente de ingreso son las bebidas alcohólicas. En este caso, las barras ya abren un poco más temprano, abren sobre las 3 de la tarde. Estos sitios son para tardeo. ¿Qué significa tardeo? Pasar un rato agradable de la mano de un cóctel. Por lo general, estos lugares son exclusivos, son frecuentados ya por personas con un estrato socioeconómico alto que buscan un reconocimiento. Por lo general, son sitios que tienen una terraza y es lo primero que este sitio debe llenar. Debe tener como el aforo suficiente para llenar la terraza y luego se llena el interior. Por lo general, también son lugares que tienen los precios muy por encima del promedio. Esto mismo también para que sean reconocidos en la zona. Y venden los licores y sus cócteles son de alta gama o lo que llamamos los TLA. ¿Qué significa la sigla TLA? TLA traduce Trend Leading Account, que es una cuenta que genera tendencias. Esto suele pasar en los bares ya muy reconocidos, bares o discotecas reconocidas en las cuales tienen el mejor personal de servicio. Ya fueron campeones de alguna competencia, fueron los que generaron esa tendencia. Y estos sitios hacen un pequeño porcentaje del total de la clasificación en un país o en una ciudad. Bien, ¿qué es una disco élite? Una discoteca élite, por lo general, tienen una pista de baile muy grande y abren al público solamente en horario nocturno. Estos lugares, por lo general, empiezan a abrir sus puertas sobre las nueve de la noche y llegan a tener el servicio hasta las cinco o seis de la mañana. Esto dependiendo también de las normas que rigen cada país o cada ciudad. Para el caso de Colombia, a nosotros nos rige una norma que se llama el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Eso significa que hay zonas exclusivas para que funcionen ese tipo de negocios. Bien, para terminar con la sección de viernes, por último tenemos los bares rojos. ¿Qué son bares rojos? La principal atracción de este negocio son los shows de striptease o servicios íntimos, lo que comúnmente o vulgarmente conocemos como burdeles o casas de burlesque. Estos sitios se dedican, como lo dije ya, al negocio de servicios íntimos y también ofrecen una gama de productos en botella. Por lo general venden botellas y estas botellas las venden marginando al 3 o al 3.5 según el tipo de bebida que se tenga. Es decir, una botella de champaña, como Moet Chandon, puede estar valiendo en estos sitios hasta 1.000 dólares, que por lo general las vamos a encontrar en almacenes de cadena sobre los 100, 150 dólares. Vamos a desglosar un poco qué es un restaurante de élite. La principal fuente de ingreso de estos negocios es la venta de comidas preparadas. Por lo general son lo que nosotros denominamos restaurantes de mantel. Por lo general estos sitios ofrecen una gama de comidas mediterránea y francesas, donde son lugares exclusivos y frecuentados por personas que tienen un nivel socioeconómico alto. Igual buscan un reconocimiento. Tienen los precios muy por encima del promedio, también porque en estos negocios su chef principal es la persona que tiene o una estrella Michelin o es un chef reconocido en su país. Cuentan también con un sommelier y tienen una estructura un poco más organizada en cuanto al servicio, ya que aquí vamos a encontrar un capitán de meseros. Para seguir con la clasificación, vamos con lo que he denominado comer algo. Esto hace parte de la gama de restaurantes o de sitios que se dedican al comercio de las comidas. En este caso tenemos los restaurantes que se dividen en tres. Un restaurante élite, un restaurante formal y un restaurante casual. Seguimos con los restaurantes formales. Estos restaurantes formales, igual que el anterior, su fuente principal de ingresos son las comidas preparadas. Estas personas que eligen este tipo de restaurantes, lo eligen para pasar un rato agradable, cómodo. Son restaurantes que no tienen una carta de bebidas ni de comidas tan extensas. Es lo que denominamos los RLA. ¿Qué significa un RLA o RLA? Es un Regional Leading Account. Esto traduce que son negocios muy pequeños que están teniendo una tendencia en su ciudad. No es a nivel nacional, sino en la ciudad. Por lo general, estos sitios hacen más o menos el 85% del total de este comercio en un país, digamos que en una ciudad. Digamos que de 100 negocios, 80 pertenecen, 80, 85 pertenecen a la categoría RLA. Como para llevarnos una idea de qué es una RLA, podemos hablar de Hard Rock Café y de Hotters. En algunos países también encontramos DJ Fridays, encontramos Buffalo Wings. Sabemos que esos son los negocios que tienen esa tendencia regional. Están haciendo cosas muy interesantes, tanto en la comida como en su carta de bebida. Seguimos con lo que se denomina de vacaciones. En esta clasificación vamos a encontrar lo que son hoteles élites, hoteles comerciales, hoteles all exclusive, los clubes familiares y los clubes de negocio. Vamos a iniciar con un hotel élite. La principal fuente de ingreso de este tipo de negocios, obvio, es el servicio de alojamiento. Es un lugar exclusivo frecuentados por personas de un estrato socioeconómico alto. Por lo general, también son extranjeros los que frecuentan mucho este tipo de negocios. Tienen precios muy por encima del promedio y se enfocan en ofrecer servicios diferenciales con altos niveles de calidad. Algunos de estos negocios están avalados ya en temas de calidad con las normas ISO o con buroveritas. Por lo general, este tipo de negocios tienen dos o tres bares, dependiendo del tamaño. Venden licores importados y venden cócteles de alta gama. También en estos sitios, por ser tendencias, marcando una tendencia, pueden ser TLAs. Por mencionar algunos, tenemos el hotel, la cadena de hoteles Hilton. Tenemos la cadena de hoteles de Sofitel, de Sofitel Santa Clara. Seguimos con los hoteles comerciales. Igual, la principal fuente de ingreso son los servicios de alojamiento. Se prestan los servicios básicos de un hotel, por lo que las tarifas son más competitivas en el mercado. Por lo general, este tipo de hoteles no tienen un bar, tienen una barra muy pequeña y digamos que están un poco chapados a la antigua. Son negocios que ya llevan más de 20 años funcionando y tratar de cambiar este tipo de negocios en cuanto a su gama de licores. Y coctelería es un poco complicado, ya que la gente que viene trabajando en este tipo de negocios ya lo viene haciendo más de 10, 15, 20 años. Seguimos con los hoteles All Inclusive o los hoteles Todo Incluido. La principal fuente de ingreso de estos negocios es el servicio de alojamiento y también va acompañado con el servicio de bar. Por lo general, las agencias de viajes venden el paquete Todo Incluido, como su nombre lo dice. Incluyen los servicios de hospedaje, comidas, bebidas y actividades. Este tipo de negocios se enfocan más que todo en la coctelería que está avalada por la IVA o coctelería internacional. Podemos encontrar desde Mojitos, All Fashion, todos los clásicos. En algunos, no puedo decir que todos, pero en algunos ya se está trabajando el tema de cocteles de autor. Estas también son estrategias que utilizan los hoteles para diferenciarse de la competencia. Seguimos con los clubes familiares. La principal fuente de ingreso es una cuota mensual que es pagada por los socios para acceder a sus servicios. Esto les da permiso a acceder a las canchas de tenis, canchas de fútbol, bolos, si hay en algunos casos, las piscinas y los bares y restaurantes. En este caso, para los clubes familiares predominan mucho las ocasiones de consumo con familiares, amigos, ratos para pasar, los domingos de deporte. Estos sitios no se enfocan mucho en la venta de licor. Esos sitios se enfocan más en el tema de bebidas que sean refrescantes, como jugos, limonadas, smoothies y en algunos casos café. Para terminar con esta clasificación, seguimos con los clubes de negocios. Igual que el anterior, se paga una cuota mensual para acceder a todos los servicios. En algunos clubes predominan mucho la ocasión de consumo que surge alrededor de los negocios. Estos clubes son especialistas en tener grandes salones para dictar charlas, capacitaciones, para hacer sedes también de congresos, de conversatorios. Estos negocios ya incluyen en su carta de licores, los licores importados y en este tipo de clubes es donde las grandes multinacionales tienen mayor presencia para dar a mostrar sus negocios. Tal es el caso como el clubes, por decir acá en Colombia, Club El Country. Es uno de los clubes más famosos que hay, de los más grandes. Otro es el club El Nogal, que hace unos años sufrió un atentado terrorista. Se han vuelto a levantar esos clubes, cuentan con sports bars, cuentan con varios bares que se tienen ya especializados, según sea el negocio que se vaya a cerrar. Es una tendencia que se está dando muchísimo hace unos 5 o 4 años hacia acá. Ya para cerrar esta parte de la clasificación de los canales de consumo, vamos con algo que denominé fuera de lo común, que son los casinos, ferias, eventos y moteles. Estos tipos de negocios son fuera de lo común porque no tienen una clasificación como tal. Ya lo vamos a ver más adelante. Para este caso arrancamos con los casinos. La principal atracción de este lugar son los juegos de azar, como los son bingo, las ruletas, las máquinas tragamonedas, cartas, blackjack y todos los juegos que podamos encontrar. Por lo general este tipo de negocios tienen bares dentro de su establecimiento. Los precios son muy altos y según la apuesta que haga algún cliente, se regalan los tragos. La gente pide su licor en la barra y ya lo que vaya a apostar en la mesa deciden si le regalan ese licor o no. Por lo general que se regala, se regala mucho whisky. La coctelería no es que salga mucho para este tipo de negocios. Para este tipo de negocios se tiene un mesero por cada 30 personas. Eso puede ser un mesero atendiendo una mesa donde estén jugando 25 a 30 personas blackjack alrededor. Las marcas son las que patrocinan este tipo de eventos ubicando carpas. Aquí se venden son botellas de producto desde el típico nuestro que es el aguardiente hasta el whisky. En este tipo de fiestas o de acontecimientos no se venden cócteles y no se venden vinos. Lo que se instale mucho son los productos listos para tomar o RTD, como Svernofais, como las bebidas ya preparadas, las bebidas energizantes también. Por último, vamos con los moteles. La principal fuente de ingreso de este tipo de negocios es el servicio de alojamiento o servicio de paso. Se ofrece ese servicio por horas y las habitaciones son adecuadas para un momento privado o un momento de relax. Son negocios que tienen una cama, un baño, cuentan con servicio a la habitación. Este tipo de negocios lo que busca es vender también por botellas sus productos. No se venden cócteles, no se vende cerveza tampoco. Digamos que lo que se busca es rentabilizar un poco más de estos negocios. Para Latinoamérica es muy diferente lo que es un motel como para el norte de América, Estados Unidos y Canadá. Este tipo de negocios eran frecuentados, ya tuvo su auge gracias a los clubes de moteros o motociclistas que existían en la época. Y de ahí tuvo su variación, pasar de un hotel o un hostal a llamarse motel, que es un hotel para moteros, para motociclistas. Hay otra clasificación también que reúne todos los negocios en los cuales nosotros estamos trabajando, que es pasarla. Esta la dejé de últimas porque la gran mayoría de nosotros estamos trabajando, ya sea en una taberna, en los licobares, cafébares, bares casuales o pub. Entonces vamos a ver una pequeña descripción de cada uno de estos negocios, que es donde ya vamos a pasar al tema de ventas. ¿Cómo hacer que nosotros seamos más rentables y podamos generar mayores experiencias a un comensal o a nuestro cliente con solamente una sonrisa, hablar, entablar una relación? Todos estos negocios tienen algo en particular que la principal fuente de ingresos son las bebidas, las bebidas alcohólicas, pero bebidas alcohólicas ya transformadas en un producto final, que son los cócteles. Entonces vamos a ver que estos negocios tienen una amplia carta de cócteles donde se pueden dividir, cócteles clásicos y cócteles de autor. Por lo general las tabernas son negocios pequeños, no tan oscuros, con una luz muy tenue, en la cual el protagonista es la barra central. Estos negocios por lo general tienen la barra en la mitad del establecimiento, con sus sillas alrededor. Estos tipos de negocios abren sobre las 4 de la tarde. Dependiendo la hora, por decirlo así, ya el bartender decide qué es lo que nosotros vamos a promocionar en ese momento. Cócteles refrescantes o cócteles para empezar a coger calor, dependiendo también el clima. Vamos con los licobares. Estos licobares es un mix entre lo que es una licorera con venta de licor en góndola y también lo que es el consumo dentro de este negocio. Decimos que es un híbrido. También en este tipo de negocios tú puedes comprar el licor y llevártelo para consumir en otro sitio. Por lo general este tipo de negocios no son tan amplios. Tienen en un promedio de 3 a 4 mesas. Tienen una pequeña barra con 3 sillas, lo cual no caben más de 20 personas estén en este tipo de negocios. La gente que viene a este tipo los frecuenta es por tomar una cerveza o calentar motores, como llamamos. Es empezar a mirar, a planear dónde vamos a pasar el resto de la noche. Con nuestros amigos, nuestra novia, con la persona que la estemos pasando bien. Seguimos con los café bar. La principal fuente de ingreso a este tipo de negocios es dividida. Tanto en café, en la venta de café, como en la venta de cócteles y bebidas. Más que todo bebidas importadas. Por lo general este tipo de negocios cuando son especializados tienen un bartender y tienen un barista. En algunos casos el bartender puede llegar a ser el barista, pero no al revés. Un barista no puede llegar a ser un bartender. Digamos que entro ahí en confusión, pero es por lo que yo he visto acá. Muchos bartenders prefieren estudiar café y no muchos baristas prefieren estudiar licores. Es la preparación de licores para ser bartender. Eso pues ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes en las ciudades como lo vean. Este tipo de negocios se especializa, como lo dije, en la venta de café. Sobre todo con el arte latte. También hacen un mix, por decirlo así, entre el café y la bebida espirituosa. En este tipo de negocios se vende mucho, por mencionar una marca, se vende Baileys. Es utilizada también como para smoothies, se puede hacer para los cafés irlandeses. Y también encontramos que para los Expresso Martini, que en algunos de estos sitios se venden muy bien. Para finalizar ya, tenemos los bares casual. Este tipo de bares hace parte de la clasificación de los RLA. Son bares que están generando ya una tendencia, también por la preparación que han tenido los bartenders. Muchos de estos bartenders han participado en competencias. Algunos han llegado a finales, otros no, pero se queda con la sensación del conocimiento que se adquirió. Este tipo de bares casuales, por lo general, hacen un 60% del total del comercio que vamos a encontrar en nuestras ciudades. Este tipo de negocios tienen una carta muy amplia de cócteles y de licores. Me digo que es muy amplia porque podemos encontrar más de 30 cócteles, de 30 a 50 cócteles que hay en ese tipo de bares. Son bares que tienen hasta 4 bartenders, dependiendo el tamaño también y la afluencia que se tenga. Son bares que ya cuentan con un jefe de barra establecido, cuentan con los bartenders fijos o de nómina. Y se cuenta también con bartenders de apoyo para fines de semana. Quería que conocieran los diferentes tipos de negocios y las clasificaciones que hay para poder pasar al siguiente tema, que es la estrategia de ventas. Como ven, cada uno de estos sitios es totalmente diferente al otro. Por eso la estrategia de ventas debe estar enfocada a nuestro lugar, nuestro establecimiento donde estamos laborando. No es lo mismo tener una estrategia enfocada a un bar elite que tener esa misma estrategia enfocada a un restaurante formal, teniendo los mismos recursos, pero no va a ser la misma dirección que le vamos a dar. Antes de pasar al tema ya de estrategia de ventas, quiero saber si hay preguntas. Muy buenas tardes, saludos desde Montevideo, Uruguay. Mi duda es, los bares Spikisi, que se están abriendo muchos ahora nuevos, siguiendo un poco la tendencia anterior de la época de la ley seca. En mi país pasa que la mayoría, que son muy pocos, contamos con los dedos de una mano, suelen tener la fachada de mentira, otros tienen la fachada que realmente funciona. ¿En cuál de estas clasificaciones que nos planteó los estaría poniendo? Y muchas gracias al exponente por sus conocimientos. Hola María, un gusto saludarte. Sí, respondiendo a tu pregunta, los Spikisis están volviendo tendencia últimamente. En Colombia, igual que en tu país, Uruguay, son muy contados. Aquí tenemos dos en Bogotá y hay otros tres rondando ahí a lo largo del país. Este tipo de negocios funcionan como pasar la tarde. Son negocios en los cuales la coctelería es el líder, es el producto gancho. Son negocios que cuentan muchísimo con cócteles de autor. Por lo general, este tipo de negocios tienen una menor demanda y son muy pocos conocidos. Vemos que para acceder a este tipo de negocios, como ya lo sabemos, debe ser por un voz a voz. Por lo general, son negocios que tú pasas de lado y no ves, no sabes que es un bar o un Spikisis. Ese tipo de negocios se están enfocando últimamente más en un estrato socioeconómico alto, muy alto, en la cual ya se tienen salones especiales para este tipo de eventos. En Bogotá contamos con dos Spikisis, uno se llama NN, hace parte de uno de los grupos más grandes que hay en Colombia en la industria de entretenimiento nocturno. Este bar hace poco, en el Cocktail Wheel que tuvimos, inauguró su segundo bar en el segundo piso. Tenemos otro que es el Spikisis Red Room, es un bar literalmente nuevo, lleva un año funcionando. Es un bar que no tiene una fachada, está en una zona comercial, es una casa antigua y está dividido por zonas. Tiene salones para hacer negocios, salones que están patrocinados. Hay un negocio que, perdón, hay un salón que es el salón Chandon. Este salón es para gente, vuelvo y lo digo, de estrato socioeconómico muy alto, en la cual la copa de champaña, la botella de champaña se vende también con caviar. Este tipo de negocios es para pasar la tarde, no es para demorarse uno toda la noche, son dos, tres horas, y luego seguir con la rumba. Bien, pasamos al tema de estrategias de ventas. Vamos a tener un contenido que es qué es vender, una técnica llamada spin, y los diferentes tipos de cierre de ventas. Primero, ¿qué es vender? Vender es una actividad que las empresas, organizaciones, personas que ofrecen algo, ya sea un producto, un servicio, lo ofrecen en un mercado objetivo. El éxito de la venta depende de la habilidad que desarrollemos al realizar esta actividad. De lo bien o lo mal que lo hagamos, ahí va a variar también el resultado en la rentabilidad. Es decir, no podemos nosotros pretender vender un servicio o un producto si no sabemos vendernos nosotros mismos. Existen tres tipos de clientes que nos vamos a encontrar todos los días en nuestros negocios. Es el cliente exigente, es el cliente, el nuevo rico, y es el cliente ambicioso. Entonces, ¿qué es un cliente exigente? Es un cliente que viene ya de una familia acomodada, una familia adinerada, ha viajado por el mundo, ha visitado mil bares en su vida, y quiere vivir una experiencia de una forma que va a hacerlo sentir a uno como mal. Me explico. Va a pedir un negroni. Dice, es que el negroni en un bar en el Savoy me lo sirvieron de esta forma. Entonces, el cliente ya quiere es imponer su ley, por decirlo así. ¿Qué es con el cliente nuevo rico? El cliente nuevo rico es muy probable que nunca haya consumido un negroni. Entonces, es la persona que quiere ver, quiere sentirse. Es la persona que dice, ¿cómo luzco ante los demás? Es una persona que quiere ganar un poco de estatus. Es una persona que hasta ahora está entrándose en el mundo del lujo, por decirlo así. Y el cliente ambicioso es un tipo de cliente que busca también, es, ¿cómo me hace sentir ese negroni? Es, ¿qué sensaciones va a reflejar en mí ese negroni? Entonces, nosotros ya conocemos bastantes historias sobre la elaboración del cóctel, sus ingredientes, y ahí es donde este cliente ambicioso quiere siempre ir más allá de. Hay algo que se ha hablado siempre y es que no vender no significa que estemos vendiendo un producto o un servicio. Es ir más allá. O sea, ¿qué es vender? Vender es cubrir una necesidad. Es siempre dar los beneficios, convertir esas características de un producto o un servicio en beneficios y hacer que la gente cree la necesidad. Ellos mismos van a tener la necesidad de adquirir nuestros productos. Como yo siempre he dicho, yo no vendo, a mí me compren. De lo bien que lo haga uno, la gente se te va a acercar a ti, te van a comprar el producto sin tú tener la necesidad de ofrecer. Para nuestro caso, en nuestros lugares de trabajo, debemos nosotros tener muy en cuenta que sí, nosotros vendemos un producto que es un cóctel, un trago de whisky, una botella de vino. Así es muy bien. Pero nosotros también debemos decirle a nuestro cliente de una forma muy sutil, no de palabras, es decirle, mire, yo no te voy a vender un producto, sino te voy a vender los beneficios y por qué estar acá en este sitio consumiendo ese producto. Entonces, nosotros tenemos que darle a conocer cuáles son los beneficios que están relacionados con la necesidad que ese cliente tiene, que ese comensal tiene. Es decir, si va a un sitio como a una taberna o a un speakeasy, ¿cuál va a ser la necesidad que tiene esa persona de consumir un producto ahí? Es moda, es comodidad, es adaptabilidad, es coherencia con su imagen corporativa, quiere tener reconocimiento. Entonces, nosotros vamos a hacer un escaneo de la persona que está entrando y nosotros ya vamos a definir cuáles van a ser esos tipos de comprador. Ya nosotros habiendo identificado el tipo de comprador, nosotros tenemos que hacer es crear el deseo, luego proponer un beneficio y hacer un cierre. Entonces, vamos a hablar un poco sobre también una particularidad, unos tips que vamos a tener nosotros en cuenta también para recomendar o darle a nuestro comensal, a nuestro cliente que nos visita, una buena experiencia. Para llegar nosotros a brindar una experiencia, debemos seguir unos tips, unos básicos, como lo llamo yo. Ser un gran mesero, ser un gran bartender, no solo recomendar o preparar el mejor cóctel que una persona se haya tomado. No, es tener una bienvenida memorable, es tener atención a esos detalles también en nuestro servicio, es ir más allá de las expectativas de un cliente. Eso hace que marquemos nosotros la diferencia. Inicialmente, un negocio marca una diferencia, es por su tal, la persona que está detrás de la barra, el bartender, su auxiliar de bar, su equipo de bar, es quien realmente marca la diferencia y hace que los clientes vuelvan a ese establecimiento por más. 8 de cada 10 clientes creen que la atención al cliente es el factor más importante a mejorar. En la actualidad, los clientes exigen cada vez tener una mejor experiencia en relación calidad-precio. Por eso, la habilidad que nosotros tengamos siempre para prestar un servicio es excepcional. Nosotros somos el puente entre la conexión que tiene un cliente con un cóctel o una bebida. Desde el momento en que entra esa persona al bar, nuestro trabajo es hacer que se sientan bienvenidos. Un saludo, buenas tardes, bienvenido a mi sitio de trabajo. Acomodarlos en una mesa si no tenemos una hosting o una persona acomodadora y hacer que esas personas también se sientan en casa. Recuerden que la persona que está entrando a un negocio, a nuestros negocios, no solamente está pagando por lo que se va a consumir, está pagando por el servicio, por el derecho a sentarse en esa mesa, por el derecho a ocupar esa silla, lo cual nosotros tenemos que hacer más rentable. Nosotros como líderes en nuestros negocios, debemos tener siempre una comunicación directa con nuestro staff de mesa, la gente que está directamente involucrada y genera la venta con nuestros comensales, que son el personal de mesa o meseros. Lo que yo hago por lo general es recurrir a hacer pequeñas reuniones, no más de tres minutos, donde se les puede decir el recomendado de hoy va a ser este cóctel. Hoy vamos a sacar margaritas. Los meseros deben conocer ya con anterioridad, porque nosotros ya los hemos entrenado, ingredientes de margarita deben conocer también sus sabores, deben saber la preparación que nosotros tenemos en el negocio. Un ejemplo es, el margarita lo podemos hacer de mil formas, pero si nuestro negocio no lo sacamos frapeado, los meseros no lo van a ofrecer frapeado. Frapeado es que sea estilo smoothie, con hielo o granizado. ¿Esto por qué? Porque uno de cada tres clientes que entran a nuestros negocios no saben qué es lo que van a pedir. Por lo general siempre pasamos una carta. Lo ideal sería no hacerlo, sino decir el recomendado de hoy es FUN, nuestro cóctel. Podemos decir que el recomendado de hoy es el mojito de la casa. Si nosotros somos los expertos, estoy hablando como de meseros. Nosotros debemos conocer todos nuestros productos que tenemos en la carta, debemos entablar siempre esa relación mesa y bar, para saber qué es lo que nosotros queremos vender. Tener esa rentabilidad y ese servicio en excelencia, una ejecución brillante que es lo que vamos a hacer. Entonces ahí entra el primer paso que es la recomendación. La recomendación hace parte de la venta sugestiva. Y más cuando se hace personal o el voz a voz. Cuando yo recomiendo un producto con entusiasmo, que sea sincero, hago que los clientes se sientan bienvenidos y sean valorados. Y más si lo hago personal. Un ejemplo es decir, que el cliente pregunte cuál es el recomendado del día. Entonces nosotros podemos decir, nuestro bartender, vamos a decir, nuestro bartender, el Camilo, nos ofrece el día de hoy un Bramble que se hace con ginebra Bulldog, qué sé yo, cualquier marca. Entonces vamos a decirle al cliente, mira, yo ya lo probé, me gustó muchísimo, la ginebra es de excelente calidad. Si tenemos los atributos de la marca, lo decimos. Y empezamos a señalar cuáles son los ingredientes que lleva nuestro Bramble. Nuestro Bramble, podemos decir que la mermelada de mora es casera, que la hizo nuestro bartender en compañía con nuestro chef, que tiene mora silvestre, solo que nosotros podamos encontrar ahí, que es un proceso que demora cierto tiempo para hacer que nuestro cóctel salga con una calidad excepcional. Así creamos una conexión emocional entre nuestro cliente y las palabras que le estoy diciendo. Como les dije, nosotros somos el puente emocional entre la elección del cliente y nuestro producto. También debemos tener en cuenta, preguntar cuál es la ocasión de consumo. Esta ocasión de consumo también la podemos clasificar. Son grupos que vienen a consumir un cóctel, vienen a consumir una botella, vienen a comer algo y vienen a acompañarlo con alguna bebida refrescante, algún jugo, alguna limonada. Ahí también nosotros podemos tener cuáles van a ser esas ofertas especiales que vamos a brindarles. Es decir, si es personas que vienen a tomar una copa de vino, recomendar el vino de la casa. Y por lo general siempre lo vamos a servir en la mesa. Entonces, es gente que viene a celebrar un logro importante, me ascendieron de puesto, me graduó de la universidad. Asimismo nosotros vamos a hacer sentir a esas personas conectándolas emocionalmente con algo que nosotros les queremos vender. ¿Qué les queremos vender? Un producto que satisfaga la necesidad en ese momento. Que la persona diga, oiga, sí, es súper buenísimo el vino que me ofreciste, lo va a tener memorable. Van a ser experiencias. Recuerden que nosotros no estamos vendiendo un producto, sino estamos vendiendo experiencias. Ofreciendo experiencias, más que bien. Mi recomendación es cuando tengamos un grupo grande de gente en nuestros negocios, lo que debemos hacer de una vez es la oportunidad para el cóctel, ofrecer el cóctel. Los cócteles que tenemos ofrecen una amplia gama de sabores y sensaciones. Nosotros debemos conocer muy bien la carta de cócteles que podamos hacer, ya que a los meseros les pueden hacer preguntas que no pueden responder en el momento. Pero nosotros debemos, como meseros también, devolver esa pregunta. Es conocer las preferencias, abrir ese apetito para que la gente conozca nuevas experiencias. Como lo dije, los cócteles son una ventaja al pedir una botella. También nos va a dejar mayor rentabilidad. No es lo mismo vender 10 cócteles a vender una botella. Probablemente la botella la consumirán 3 o 4 personas. Los cócteles tienen una amplia gama de sabores, como lo dije. Para eso también es importante que nosotros como bartenders vayamos de la mano y le indicamos a nuestro personal de mesa cuáles son los diferentes grupos o familias de cócteles que existen. Que entiendan también qué cócteles van para cada ocasión. No es lo mismo tomar un Negroni que tomar un Jim Fizz. También hacerse a la idea de qué tipo de clientes les gustan cierto tipo de bebidas. Lo general es hacer un pequeño escaneo y desde la barra decir, oiga, este grupo llegó, llegaron 10 personas, hay 5 mujeres, 5 hombres. A las mujeres las empiezo a mirar también, hacerles como ese escaneo. Es decir, bueno, ya las voy perfilando. Van a pedir un Litchi Martini que es algo suave, van a pedir un Margarita, los hombres van a pedir un Minjulep, van a pedir un Negroni. Y es ir perfilando a nuestro tipo de cliente. Vamos también a aprovechar todas las oportunidades que nosotros tengamos para ofrecer los productos premium a nuestros clientes. Por lo general en el tipo de tabernas o bares casuales, los comensales se dirigen a nuestras barras. Pasamos la carta o muchas veces nos dicen prepárame algo, sorpréndeme. Nosotros debemos preguntar a nuestro cliente qué le gusta, cuál va a ser el licor base que tiene. Le gustan tequila, ron, whisky, pisco, cachaza. Luego de ahí debemos pasar también a qué sabores le gusta o qué sabores quiere experimentar. Si quiere algo ácido, algo cítrico, quiere algo amargo, quiere algo que sea refrescante, quiere algo para pasar el rato y seguir con otro cóctel, quiere algo suave para ir subiendo de nivel, para hacer el upgrade. También es una oportunidad que nosotros tenemos para ofrecer nuestro recomendado. Es decir, este es el recomendado de la casa, este se hizo por esta razón, ser storytellers. Por lo general nosotros no nos debemos demorar más de 30 segundos cautivando a un cliente. Ahí vamos a crear el deseo con este cliente. Vamos a explicarle qué es lo mejor de los productos premium que tenemos nosotros en nuestro bar, por qué escoger este cóctel que estamos haciendo y el cliente ya verá cuál es la ventaja. Otra cosa que debemos nosotros resaltar muchísimo también es el tema de maridaje. No solamente con vino y whisky se marían los platos, también con cócteles. Si son cócteles bien equilibrados podemos tener esa opción de decirle al cliente, si el cliente vino a comer un plato y acompañarlo con un cóctel o el cliente vino a tomarse un cóctel y nosotros podemos incluirle, sugerirle un pequeño acompañamiento. Eso es lo que se llaman ventas cruzadas. Si el cliente viene por un plato nosotros debemos aprovechar la ocasión y ofrecer una sugerencia sobre qué bebida va bien con ese plato. Ahí pasamos de tener X cantidad de dólares, digamos 20 dólares en un plato, a subir nuestro servicio a 35 dólares, porque ya al cliente le ofrecimos una bebida. Para nosotros llegar a esta técnica que es SPIN, debemos primero identificar cuál es la necesidad que tiene nuestro cliente. Segundo, identificar la actitud que tiene nuestro cliente. Y tercero, ajustar esa propuesta para preparar nuestra venta. Es decir, tenemos la necesidad del cliente y es, vamos a poner un ejemplo, viene una persona sola, viene un hombre caucásico de 30 a 35 años, va a ir a un bar casual, se sienta en la barra y lo primero que debemos nosotros hacer es igual, hacer un pequeño escaneo, empezar a perfilar a esta persona, identificar a qué vino nuestro negocio, si ya lo conocía, obvio, saludarlo primero, preguntarle si ya lo conocía, si no lo conocía, hablar del contexto que tenemos nosotros, mira, este es un bar, nuestro concepto es este, 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 hacemos coctelería molecular, coctelería de autor o cocteles clásicos. Luego es mirar la actitud que tiene nuestro cliente. Por lo general, una persona sola que acude a un bar, es una persona que se toma mínimo dos cervezas y luego pasa un cóctel, o se toma un cóctel y dura una hora con ese cóctel y se va. Es una persona que, por lo general, siempre es sola, se hace en el centro de la barra esperando entablar una conversación con el bartender. Son personas que también salen a divertirse, son personas que necesitan un poco de la soledad para poder entenderse un poco más ellos. Luego de identificar la actitud del cliente, vamos a presentar nuestra propuesta. Entonces, ya conocemos a la persona, podemos decir, bueno, ya lo perfilamos, decidimos que es una persona que está esperando a alguien más, pero no hay en ese sitio, sino está esperando a otra persona, porque es viernes y se van a ir de rumba a un bar casual, perdón, a una discoteca casual. Entonces, ahí ya vamos a ajustar nuestra propuesta. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a empezar con algo suave para que vaya calentando motores. Podemos ofrecer una cerveza, pero la cerveza no es tan rentable para nosotros. Entonces, vamos a empezar con un recomendado, un cóctel recomendado por nosotros. Bien, hablando de spin, situación, problema, implicación y una necesidad de pagar o una necesidad de pago. Lo primero que nosotros debemos hacer es saludar, identificándonos, como lo dije, bienvenido a nuestro bar, nuestro concepto es este, si la persona no lo conoce. La idea siempre es facilitar al comensal su visita y establecer una relación entre yo gano y tú ganas. Entonces, vamos a establecer también una relación de confianza. En esta el cliente va a entender que se va a sentir a gusto, que va a sentir esa necesidad de volver más adelante. Para esto vamos a tener con las preguntas de situación. Entonces, ahí tenemos el problema. El cliente nos va a decir qué le acontece, nos va a decir, no, estoy esperando a una persona, voy a tomarme algo, voy a comer algo. Por lo general, esas personas no las debemos atacar. Debemos pasar la carta o hacer la recomendación y esperar que ellos tomen la decisión. Estas preguntas de situación nos permiten saber más de ese contexto del cliente para identificar mejor el problema que tienen o la necesidad que tienen al llegar a nuestro establecimiento. Ya con esto, nosotros vamos a tener las preguntas. Esas preguntas van a ser cerradas. Y son las preguntas problema. ¿Qué es una pregunta problema? Es una pregunta donde fácilmente le decimos al cliente, ya tomó una decisión y el cliente nos va a decir sí o nos va a decir no. ¿Listo? Entonces, ahí también nosotros debemos empezar en captar la atención del cliente. Entonces, vamos a interesarnos más en sus problemas, necesidades que tienen y por qué acudir a nuestro negocio, a nuestro establecimiento para liberarse un poco de la carga de trabajo, para liberarse un poco de la carga emocional que pueda tener, qué sé yo. Nosotros nos convertimos en psicólogos detrás de la barra. Para nosotros, ofrecer una experiencia y ofrecerla más con licores, donde el consumo de alcohol está regulado por las leyes en los países, debemos es vender, no venderlo, debemos es hacer esa gestión de mostrar las características de un licor o de un cóctel y pasarla a un beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio que esa persona va a adquirir comprando nuestro producto? ¿Cuál va a ser la necesidad o la motivación que esa persona tiene para estar en ese sitio y adquirir o tomarse ese producto? Es importante también ver que el cliente vea clara cuáles son los beneficios. Yo siempre lo he dicho en los entrenamientos, el cóctel más famoso y que todo el mundo sabe hacer y tiene mil variaciones, es un margarita. Pero, ¿qué me diferencia a mí realizar el margarita en mi establecimiento a realizar ese margarita en el establecimiento del frente o el de al lado? ¿Cuál es el diferencial que hace que yo marque la pauta y marque una tendencia? Luego, cerrando este spin, viene la necesidad de pago de nuestro cliente. Nuestro cliente va a ver los beneficios, es decir, ¿me gustó o no me gustó? Incluyo el servicio y le doy una propina extra a la persona que me atendió. Llámese el mesero o llámese el bartender. Es una necesidad de pago que nosotros debemos tener muy clara al momento de decir, ofrezco el siguiente cóctel o ya siento que esta persona cumplió su ciclo en este sitio. Que por lo general son los comensales que nos dicen, pásenme la cuenta, incluyame el servicio, etcétera, qué sé yo. Entonces, es una necesidad de pago en que el cliente, dependiendo de la situación, va a demorarse dos horas, tres horas en un sitio y luego se va para otro sitio. En España sucede mucho que hay turismo en bares de tapas. Entonces, uno en una noche puede estar visitando cinco o seis sitios y puede estar tomándose seis u ocho cócteles, dependiendo también. Me gustaría saber si tenemos preguntas para pasar al tema de cierre de ventas. Hola, Harold. Buenas tardes. Desde Florencia, Caquetá. Saludos a todos los colegas en Latinoamérica. Bueno, mi pregunta son dos. La primera, en discotecas, más exactamente en los discos que mencionabas, en la primera línea que nos estaba comentando ahora, la atención obviamente tiene que ser muy buena, y se busca que la gente esté cómoda. Pero yo tengo una inquietud respecto a cuando se atiende a las personas por el alto volumen que tiene la discoteca. ¿Qué me recomiendas para decirle a los miseros, a los que me colaboren en la parte de atención al cliente, cómo llegar al cliente sin necesidad de estar gritando ni estar de pronto incomodando a los clientes? Y la segunda, muy buen apunte, lo que hacía referencia en cuanto a la sugerencia al cliente respecto a un cóctel de brindar, no un cóctel, sino una experiencia. En este caso, en el Caquetá, apenas estamos en el auge de la coctelería, estamos iniciando con un proceso que es un poco duro en cuanto a la nueva experiencia de cócteles de autor, y simplemente se maneja algo de cócteles refrescantes y algo de bebidas más clásicas, que de pronto no se están empezando a conocer. ¿Cómo llegar a ese tipo de clientes? Para empezar ya de pronto a mostrar un poco más lo que son cócteles de alta gama, porque el mercado es un poco duro en cuanto también a las bebidas que venden acá. Como sabes, aquí en Colombia por departamento se tiene un estampillado, entonces hay licores que no pueden llegar acá, por ejemplo el Campari, algunas ginebras, premium, entonces es algo difícil y qué se podría hacer ahí en ese caso para empezar a explorar ese campo y llegarle de una manera bien al cliente, en cuanto a esa parte de la región de Colombia. Hola Víctor, un gusto saludarte. Buena tu pregunta, la primera pregunta sobre las discotecas. Por lo general, este tipo de establecimientos tienen música, por decirlo así, de alto volumen, donde uno termina toda la noche cansado de la garganta, sin voz, termina uno disfónico. Por lo general, ¿qué se hace en este tipo de negocios? Dependiendo el día y el evento que se tenga, yo recomiendo hacer una carta cerrada, es decir, ¿qué queremos nosotros vender? Si hoy queremos vender solo aguardientes, queremos vender solo whiskeys, queremos vender solo ginebras. ¿Esto con qué fin? Con que el servicio sea más ágil y sea más, no sea, sea más ágil y sea más descomplicado para el personal de mesa. Una discoteca de estas tiene capacidad para 200, 300, 500 personas. Hay discotecas aquí en Bogotá que tienen capacidad para 2,000 personas. Hay discotecas como Cocobongo en Cancún, que tiene casi para 3,000 personas. Y lo que yo sugiero es hacer la carta cerrada. Si tenemos coctelería, hacemos un flyer, un anexo a nuestra carta y eso es lo que nosotros queremos vender. Si va a ser una carta cerrada en licores, por lo general tengamos también el apoyo de las casas importadoras, que ellos nos pueden facilitar también muchísimo. Para el caso de los meseros, son meseros que van solamente a tomar un pedido. Para ese tipo de negocios ya la gente sabe qué va a consumir. Es gente que hace, como llamamos, una vaca. Una vaca es, todos juntamos dinero por igual y consumimos una botella. O algo que nos salga como más económico para nosotros. Entonces, te sugiero que hagamos una carta cerrada, que digamos, hoy vamos a vender este producto. Con eso se agiliza más el servicio. Bien, con respecto a tu siguiente pregunta. Sí, Colombia es un país súper burocrático, por decirlo así. En Colombia sucede algo que cada departamento, cada región tiene su autonomía como federal, por decirlo así. Protegiendo sus leyes también. Hay departamentos a los cuales hay negocios y licores que no pueden entrar. También por disposiciones regionales. Y todo esto va ligado a un tema de impuestos. Podemos iniciar con coctelería clásica, con cocteles que tú veas que, con ingredientes que puedes tener. Lo recomendado es que no te vayas a meter tanto con cocteles que tengan una gran trayectoria, que tengan una súper historia detrás, porque no hay mérito, pero toca conocer también el cliente. Como lo dije, hay que investigar quién es nuestro cliente, quién va a comprar, también saber cuál es el nivel que tiene. No solamente, como lo dije, el nuevo rico es una persona que tiene dinero y quiere comprar y quiere gastar y quiere ser reconocido. Muchas veces, si nosotros ofrecemos un licor de alta gama, un cóctel con licores de alta gama, la persona no lo va a tomar como nosotros queremos que lo tome. Es decir, nosotros podemos ofrecer, en algunos casos, King George, una botella Blue Label, una botella inclusive de Platinum, una botella de 100 casks de Chivas. La persona se lo va a tomar, pero no van a ver, no van a sentir, no van a tener esa conexión emocional con esta marca. Buenas tardes, recibo ante todo un saludo. Igual que mi compañero, en mi caso son dos preguntas. Básicamente, resumiendo lo que usted dijo, hay que definir qué tipo de local somos, cuál es nuestro target, el tipo de cliente hacia el que vamos orientados o dirigidos. Y lo que usted ha estado describiendo como venta sugestiva, yo lo reconozco más hacia el ámbito de lo que es marketing experiencial, aferrarse a lo que son, que tienen cinco tipos de experiencias o cinco pilares, que es la parte sensorial, emocional, de pensamiento, de actuación, y en cuanto a la forma de relacionarse o de experiencias. ¿Es básicamente lo mismo? ¿O la venta subjetiva? O sea, la venta subjetiva es parte del marketing experiencial, es otro tipo de ventas distinto. Me gustaría saber, o sea, ¿vienen relacionados o no vienen relacionados? ¿Es lo mismo con otro nombre? Mi segunda pregunta es la siguiente. A nosotros se nos enseñó a nivel universitario que cuando uno recibe a un cliente, la forma correcta de saludarla es, primero, saludar, o sea, darle los buenos días, buenas tardes, buenas noches, después el nombre del local para el que trabajamos, de la empresa, y en tercer lugar nuestro nombre. Porque nosotros venimos después, aunque nos presentemos, realmente, desde para contestar al teléfono o cuando llega la persona, buenas tardes, bienvenido a tal, 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 le habla tal. O, buenas tardes, es un placer recibirlos aquí en tal, 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 tal lado, yo soy tal y lo voy a atender esta noche. O sea, considero que ese es el método, he conseguido empresas, incluso empresas de alto nivel, que lo hacen distinto, y primero te ponen el nombre de la empresa. Por ejemplo, usted dio el nombre Hilton. Hilton, buenos días, mi nombre es tal. Pero por cuestiones de que somos empresas de servicio o de amabilidad, también por la parte de la educación o la cordialidad, me gustaría que me dieran una fórmula exacta, o sea, si a nivel universitario lo que yo aprendí, digamos, era la fórmula correcta, o si considera que no es importante. Hola, Giselle, un gusto saludarte. Respondiendo tu pregunta, la primera pregunta, la venta sugestiva o venta por recomendación, hace parte de esos pilares. Cuando hablamos nosotros de marketing experiencial, no solamente son nuestros cinco sentidos, sino más allá, incluimos también nuestro sexto sentido. Para ponerte un poco en contexto, cuando hacemos un marketing experiencial, utilizamos también el olfato, utilizamos también nuestro sabor, nuestra visión, nuestro tacto y nuestro oído. En nuestros bares no podemos tener esto. Te voy a dar un ejemplo. Digamos, si tienes la oportunidad de visitar algún duty free o free shop, como lo llaman en algunos países, te vas a dar cuenta que existen testers. Son pequeñas estrategias que se utilizan para mostrar los aromas que se van a obtener en los whiskies. Un ejemplo es, digamos, lo que está haciendo la casa Johnny Walker con el Johnny Walker House, donde tú levantas unos palitos pequeños y encuentras aromas como a coco, vainilla y demás. Y te relaciona esto a los sabores que vas a encontrar en alguna variedad de la casa Johnny Walker. Para nosotros, en nuestra venta en negocios, nos queda muy difícil. Digamos que yo utilizo, en algunos casos, las casas importadoras, donde les digo, necesito una botella, necesitamos dos botellas, necesitamos media, qué sé yo, lo que nos puedan dar, algún souvenir también. Y lo que hago es, cuando un cliente está indeciso, le digo, mire, prueba esta ginebra, le doy un shot, no afecto el inventario porque es un producto de cortesía, se lo doy a probar al cliente y le digo, se lo doy puro primero. Le digo, pruébelo, le empiezo a hablar de los atributos de la ginebra, luego le hablo de la marca, le digo que con esa marca tengo un cóctel. Y ahí genero esa conexión. Entonces, si en algunos casos tú puedes tener producto ahí para que el cliente lo pruebe, lo puedes hacer. A mí me ha pasado que hay clientes que llegan al bar y me dicen, regálame un shot de eso, pero es cortesía, y si me gusta, lo compro, y si no me gusta, pues no lo compro. Entonces, yo les digo ahí, mire, la verdad, la primera que hacemos es hablar de qué licor, digamos, un ron. Le digo, mira, este ron lo he probado, me parece genial, no sé qué, tardará todo el cuento. Pruébalo, porque si no tendré que cobrarte el shot que voy a destapar, porque si no lo tengo para regalarlo. Entonces, la venta sugestiva hace parte de todo este mix de ventas que tenemos. Respondiendo tu segunda pregunta, vamos con el tema de, listo, cuando lo entrenan a uno en los institutos, universidades, para ser vendedor, le dan a uno unas pautas. Como le digo, son pautas. Hay en algunos casos que podemos seguirlas al pie de la letra también. En otros casos, nosotros debemos acomodarlas. Yo lo que en general hago es, bienvenido a Harold Barth. Mi nombre es Harold, voy a estar atendiéndolo la noche de hoy. Cualquier inquietud, cualquier cosa que necesite, no dude en buscarme. Es darle la bienvenida, primero al sitio, listo, para el cual nosotros estamos trabajando. Luego sí es darle, quién va a ser la persona que lo va a estar atendiendo. Entonces, bienvenido, señor. Si me sé el nombre del cliente, no le voy a llamar por el nombre, sino lo voy a llamar por el apellido, es más cortés. Evitemos decirle don. Digamos que el don en América Latina se utiliza para designar un grado de servicio también, de respeto. Bienvenido, señor, señora. Mi nombre es Harold. Hoy el recomendado del día es este gin and tonic con pimienta, qué sé yo. le vamos a decir así al cliente. Obvio, las políticas de los sitios pues las debemos respetar. Yo trabajé en bares donde se utilizaba el subliminal también. Era el nombre del sitio para cada rato, nombre, 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 nombre. No mencionaba nunca mi nombre. Hablaba con la gente y siempre en este sitio, nombre, tal, va a encontrar tales cosas. El recomendado de tal sitio es este. Entonces también depende de las políticas que se tengan. Pero por lo general es para hacer a nuestro cliente más allegado a nosotros y a nuestro negocio que es Buenas tardes, señor o señora. Bienvenido a... Hagamos un ejemplo. Buenas tardes, señora Giselle. Bienvenida a Harold's Bar. Mi nombre es Harold. La voy a estar atendiendo el día de hoy. El recomendado del bartender que soy yo. Vamos a jugar también con algo de que la gente se sienta y que está llegando a su hogar de paso. Listo. Y luego sí ya podemos proceder a cerrar una venta. De finalizar, si me permite, señor Harold, me gustaría hacer una última pregunta. ¿Cuál considera usted la importancia de la venta por recomendación o la venta sugerida o su vestido? ¿Y qué sería lo más importante a explicarle brevemente a una persona para que tenga en consideración y tenga una buena venta sugerida? Hola, Débora. Un saludo. Respondiendo a tu pregunta, la venta persuasiva o por recomendación es el pilar de las ventas, por decirlo así. Es el voz a voz. Ahorita con el auge de las redes sociales tú pones un comentario en la página de Facebook, en la fanpage de un bar, un restaurante. El comentario es bueno, va a traer cinco comentarios también buenos. Si el comentario es malo hacia ese negocio, hacia la parte de servicio, hacia la parte de producto, esto se va a triplicar. Vas a tener quince, cien comentarios malos así la gente no haya estado en ese sitio y van a empezarlo a, digamos, a crear esa fama. La venta sugestiva es el mejor medio de acción que nosotros tenemos, la mejor estrategia. Porque si yo te doy la recomendación desde mi punto de vista, te digo que ese cóctel estuvo delicioso, que la música es súper chévere, el bartender tiene mucha experiencia, es campeón, es ganador de ciertas competencias, te va a generar un vínculo. Yo voy a crear un vínculo contigo y como yo siempre he dicho, cuando una persona a ti te recomiende una canción o un licor es porque de verdad sintió una conexión con eso y te está entregando una parte de ti. Eso es lo que sucede. Por eso es importante también que los meseros y nosotros tengamos la oportunidad de probar la gran cantidad de marcas y destilados que podamos para poder saber de qué estamos hablando. La otra pregunta que me gustaría hacer es, tomando en consideración la importancia que tiene la atención al cliente para todos nosotros, qué recomendación básica nos daría a todos para seguir o si hay alguna especie de estándar en el cual siempre deberíamos tener en consideración para hacer la mejor atención posible para la persona sea quien sea y que podamos mantenerlo siempre de la misma manera. Es decir, que de esa forma podamos poner nuestro grano de arena para que la atención a ese cliente final siempre sea la correcta siempre sea la indicada y se logre el objetivo de que la persona vuelva que después de todo es lo que tanto queremos. Con la otra parte de la pregunta ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? Los beneficios. Sabemos que como lo dije al principio el tema de la regulación de las bebidas embriagantes es un tema súper delicado se han llegado a cerrar establecimientos es un tema muy delicado entonces no podemos tener recomendar beber lo otro que podemos recomendar es que vivan una experiencia transformando ese producto lo que yo llamo productos PP que son productos procesados tenemos una ginebra y la vamos a procesar y nuestro producto final va a ser un gin tonic un Tom Collins un Bramble qué sé yo el beneficio que va a tener esa persona es que se va a dar la oportunidad de probar algo diferente algo único algo que no había probado anteriormente ahí es donde nosotros vamos a generar esa conexión emocional de esa persona con nuestro licor o nuestro cóctel que estamos haciendo también ser storytellers es decir porque sabía usted que él sabía usted que es algo que nos va a generar más curiosidad decirle a la gente sabía usted que este cóctel fue inventado en los años de 1800 fue inventado por esta persona se llegó a este cóctel por esto y esto y esto es ser nosotros mismos storytellers como lo dije no demorarnos más de 30 segundos hola Deborah listo respondiendo a tu pregunta para mí son esenciales tres cosas en este orden la primera el saludo inicial como lo dije desde que el cliente entra por la puerta queremos nosotros hacerlo y que se sienta bien queremos que el cliente piense que va a pasarla muy bien al cruzar esa puerta la gente hace sus juicios y prejuicios de valor en una fracción de segundo con ver una persona con ver una silla con ver una mesa con ver la oscuridad ya se hace una idea y puede que salga o puede que se quede ahí nosotros nos debemos preparar siempre para una mala impresión cuando una persona está ingresando a un lugar nuevo debemos concentrarnos en causar al contrario la buena impresión y que sea más rápido para esto también debemos tener la expresión corporal dentro de nuestro saludo inicial que es la expresión corporal positiva y la expresión corporal negativa para la corporal positiva siempre debemos hacer contacto visual con nuestro cliente sonreír con amabilidad no esa sonrisa así toda fingida ni falsa siempre a sentir con la cabeza eso nos concentra nosotros nosotros en esa persona vamos a mostrar siempre una actitud relajada una actitud de servicio o algo que la gente se sienta bien que debemos evitar en esta expresión corporal negativa cruzar los brazos eso es rechazo ante los demás mostrarse también inquieto caminar de aquí para allá no prestarle atención a la gente cogerse la cabeza mirar el reloj coger el celular no hacer el contacto visual y no sonreír agradezco este espacio para hablar un poco sobre las ventas sé que puede ser banal pero todas en un conjunto todas una rueda en la cual si hay algún engranaje que no funciona pues todo se nos va a ir al piso espero tengan en cuenta algunas de las recomendaciones que les di o las tengan en cuenta todas cualquier duda cualquier consulta con mucho gusto y a la orden gracias